¡Hey que pasa Smashers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión volveremos a retar nuestra valentía con algunas de las criaturas más espectaculares del universo. Nos transportaremos hacia el medio oriente para ver las bestias que no son parte de cuentos de hadas, todo lo contrario, en un mundo gigante y tan variado todavía podemos encontrar sorprendentes animales que al mismo tiempo pueden ser aterradores, así que alisten sus katanas y armaduras samurai, porque hoy en Rank Smashers, 10 criaturas de Asia a las que nunca deberías acercarte. El Gipsignatus monstruosus o murciélago cabeza de martillo. Esta especie de mega murciélagos es originaria de África, pero se puede encontrar en las selvas pantanosas del sureste asiático. El murciélago cabeza de martillo puede llegar a medir 30 centímetros, cifra que se vuelve aterradora cuando lo sumas a sus alas de 90 centímetros. Por lo general viven solos en el día y solo se juntan en las noches para comer lo que hayan recolectado, afortunadamente solo comen fruta. Esta especie tiene las ventajas de una estrella de rock, porque las hembras, antes de fijarse en la apariencia de los machos, que son calificados de monstruos por su hocico en forma de martillo con enormes labios colgantes, se enamoran de ellos por la forma en la que cantan. Creo que yo en esa parte no tendría tanta suerte. Y aunque al principio de mi búsqueda informativa creí que era un guasimodo de la naturaleza, porque aunque se ven como monstruos, son muy amables en comportamiento. Desafortunadamente si pueden ser muy peligrosos porque transmiten enfermedades mortales como el virus de la ébola y la rabia. Así que ya saben, es mejor huir al ver cualquier monstruo. El dragón de komodo, también llamado monstruo de komodo. Es una especie de reptil común de las islas de indonesia. Este es el lagarto de mayor tamaño del mundo, llegando a medir de 2 a 3 metros. Lo que es una lástima porque debido al nombre yo me los imaginaba tan grandes como los de Game of Thrones. Además, ustedes saben que amo comer, pero difícilmente compartiría un plato con estos reptiles, porque su comida favorita es la carroña. Por eso mismo en indonesia hacen sepulturas en tierras arenosas, para evitar que estos dragones saquen los cuerpos. Si en algún momento te encuentras con un komodo, corre, porque aunque son muy raros los ataques a los humanos, son muy peligrosos. Y esto debido a que tienen dos glándulas que producen veneno en su mandíbula inferior. Y también pueden causar terribles heridas por sus afilados y aterradores dientes en forma de sierra. El avispón gigante asiático, también conocido como vespa mandarina o avispón asesino. Es una especie de insecto originario del este y del sudeste asiático, que mide la alucinante cifra de 7.5 centímetros. Eso es descomunal para una avispa. Es de color naranja con franjas marrones y tiene unos dientes negros para poder escarbar. Este sí que es el típico animal bully corpulento que puede llegar a ser muy peligroso, porque posee un potente veneno que es capaz de disolver los tejidos. Así como lo oyen, de solo imaginar los cientos calofríos. Y como si fuera poco también es muy agresivo y cuenta con una mandíbula potente, armaduras protectoras y uñas en forma de media luna para sujetar a sus víctimas. Por lo general no atacan a los humanos a menos de que se sientan amenazadas. Si te pica una sola, su veneno puede causar un dolor intenso e inmovilizante que puede durar varios días. Y si tienes muy mala suerte y te ataca un enjambre, no durarás para contarlo. El oso perezoso asiático. También conocido como oso besudo. Es originario de la India. Aunque son muy parecidos a los perezosos comunes. Tienen una característica única. Su labio inferior es alargado y caído. Por eso le llaman besudo. En su hábitat es un animal que duerme tranquilo en el día y sale lentamente a comer en la noche. Sin miedo a ningún otro depredador. Ya que es muy respetado gracias a su tamaño. Y largas uñas. Que resultan muy intimidantes por cierto. Sin embargo generalmente las usa para poder excavar en la tierra. Podría ser algo así como un primo lejano de flash de zootopia. La diferencia es que los osos perezosos asiáticos son los osos más agresivos que existen. Y no quieren mucho que digamos a los humanos. Lo peor de todo es que si te encuentras con uno no tendrás muchas posibilidades. Ya que por instinto el oso golpea con sus pesadas garras causando heridas y traumatismos sumamente graves. El leopardo. Todos hemos oído de estos felinos que habitan en África, Medio Oriente y algunas partes de Asia. Como Sri Lanka y la India. Muchos ya saben que son extremadamente ágiles, fuertes y musculosos. Además de que tienen garras afiladas, retráctiles en todas sus patas. Pero bueno, algo que es bastante intimidante es su gran tamaño. Alcanzando a medir 1.91 metros de largo. Los leopardos prefieren cazar por la noche y acostumbran a pasar el día durmiendo entre la vegetación. Su dieta es bastante amplia. Disfrutan de comer desde escarabajos y roedores pasando por los antílopes y los osos negros asiáticos. Pero antes de que te emociones demasiado, los leopardos pueden ser peligrosos porque suelen esconderse muy bien. Y cuando sus presas comunes escasean, se acercan a las ciudades a cazar. Y una vez que lo hacen es común que no lo hagan solo una vez, sino repetidamente. Ya que estos depredadores pueden comerse humanos. Y esto puede resultar en un serio problema si ya saben, no son un alien como yo. Y ya que vamos por la mitad del video, tomémonos un momento para nuestra curiosidad extra del día. ¿Sabías que Asia es el continente más grande del mundo? Bueno, para los que no se habían fijado bien en sus mapas, Asia ocupa un tamaño total de 44.579.000 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que el tamaño de la luna. Y por si fuera poco, también es el continente más poblado del mundo, con 4.463 millones de habitantes, lo que es el 69% de la población mundial. Además, más del 70% de los nacimientos en el mundo se producen en Asia. Algunos de los países que están en él también son los de mayor extensión en su territorio, como Rusia, China y la India. Y como es de esperarse, gracias al amplio territorio, Asia alberga una gran biodiversidad, incluyendo animales salvajes, entre los que están los tigres, leopardos, orangutanes y algunas de las serpientes más venenosas del mundo. Definitivamente es un continente asombroso, pero yo todavía prefiero guardar distancia, ponerme mi tapabocas y no salir de viaje. El elefante asiático. Es la especie de mamífero más grande del continente asiático. Originalmente se encontraba en todo el continente, pero en la actualidad la mayoría se encuentran en Sri Lanka y la India. Pueden estar tanto en estado salvaje como doméstico, y es muy frecuente verlos en diferentes espectáculos de zoológicos y circos. Si te vas de safari y pasas por los dos continentes, verás que el elefante asiático es diferente al africano, porque es más pequeño. Mientras los africanos miden 4 metros, los asiáticos están entre 2 y 3 metros. La mayoría de los asiáticos no tienen colmillos. A pesar de sus 5 toneladas de peso, lo que es una cifra ya increíble, los elefantes indios pueden correr a más de 40 kilómetros por hora. Podrían ser grandes instructores de cardio y si eres un flojo como yo, definitivamente te van a alcanzar. El elefante indio ha sido domesticado desde la antigüedad para llevar cargas o transportar personas, por lo que usualmente no representa mucho peligro. Sin embargo, en ocasiones los machos de esta especie sufren de must, que es una especie de locura, en la que por un mes el elefante ataca casi cualquier cosa que se le acerque. También expulsan una secreción de color ocre, que les resbala por las mejillas y son muy difíciles de controlar. Aedes albopictus, también conocido como el mosquito tigre, es una especie que se caracteriza por su coloración negra con manchas blancas en el tórax, abdomen y patas. No son muy grandes, miden tan solo 10 milímetros. Y como otras especies de mosquitos, la hembra posee una trompa fina y alargada, que usa para picar y extraer sangre de los mamíferos. La característica que vuelve a este mosquito algo especial, es que está incluida en la lista de las 7 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Son una creciente amenaza para la salud pública en todo el mundo, porque en menos de 40 años han conseguido propagarse por todos los continentes del planeta, excepto la Antártida. Su llegada puede producirse durante transporte de personas o de mercancías con restos de agua acumulada. Ahora bien, aunque a muchos no les dan miedo los mosquitos, y la picadura del mosquito tigre solo es un poco molesta, el gran peligro es que estos mosquitos transmiten enfermedades como el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y... parece que la idea de mudarme a la Antártida ya no es tan loca como pensaba. Cobra India o de anteojos. Es una especie de serpiente venenosa originaria del subcontinente indio. Se puede encontrar en llanuras, selvas y campos abiertos, pero la búsqueda de alimentos llegan a habitar también en granjas. Como otras cobras, la cobra de anteojos es famosa por el capuchón que se despliega alrededor de su cabeza cuando se siente amenazada. Su nombre viene de las dos manchas negras en su cabeza, que dan la impresión de unos anteojos. Tiene pocos enemigos naturales y los únicos que realmente se enfrentan a ellas son las mangostas. Además de lo aterradoras que pueden ser las cobras solo con su presencia, el veneno de la cobra india contiene una poderosa neurotoxina que actúa paralizando los músculos y llega a producir paros cardiorespiratorios. La víbora de Russell, también denominada víbora de cadena. Es una especie de serpiente venenosa que vive principalmente en la India. Esta especie es responsable de la mayor parte de casos de mordeduras y fallecimientos en el mundo, debido a que les gusta vivir cerca a los humanos. Esta serpiente alcanza una longitud máxima de 166 centímetros. Su cabeza triangular y aplanada es de color dorado o amarillo, con manchas marrones. Más importante aún es que la cantidad de veneno producido en una sola serpiente es alucinante. Un humano puede perder la vida con tan solo una quinta parte del veneno que producen. Y las características de un envenenamiento por víbora roso incluyen una hemorragia en las encías y la orina. Pero no te preocupes, puedes sobrevivir. Con una picadura leve solo tendrás un dolor corporal intenso y vómitos que pueden durar hasta 4 semanas. Cubozoa o cubomedusas. Estas son un tipo de medusas de las filipinas, que deben su nombre de cubomedusas a que su cabeza tiene forma de cubo. La cubozoa tiene una estructura en su cuerpo que parece un velo, en el que hay enzimas digestivas que suelen ser invisibles a la vista. Porque el velo es una unión de membranas transparentes o azules. También son conocidas como avispas de mar. Y no porque el ruido que hacen sea como el que aparece en Bob Espona. Estas son llamadas así por su peligroso veneno. Las cubomedusas expulsan por sus tentáculos unas células que se encargan de transportar veneno. Pero no se depriman. No es que las medusas y los humanos sean enemigos. Estos animales son ciertamente pacíficos. Pero las cubomedusas pueden resultar letales para el ser humano solo con el tacto. Ya que este producirá una terrible sensación de dolor y en pocos minutos la persona sufrirá un colapso cardiovascular. Así que definitivamente no podrán ir a jugar en los campos de medusas tan fácilmente. Y bien Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este una vez más compruebo que en el planeta tierra hay una cantidad inimaginable de monstruos y criaturas aterradoras. A las que podré ver solo desde mi computador. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar su like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos.